Música Soñando en ti, abrazado a tu cuerpo hasta el amanecer Recorriendo con besos toda tu piel, esperando a que puedas renunciar a él Abrázame y quédate callada que quiero sentir Besos de madrugada y no dejarte ir, no es inevitable, tienes que partir Tienes que partir, regresar a su lado y tal vez fingir Mientras se siente amado, tú piensas en mí Y espero la hora para entrar en ti Besos de madrugada Cada caricia que me das me mata, como me mata la angustia de ser Solo tu amante hasta el amanecer Besos de madrugada, cada caricia que me das me mata Como me mata la angustia de ser Solo tu amante hasta el amanecer Besos de madrugada Abrázame y quédate callada que quiero sentir Besos de madrugada que quiero sentir Besos de madrugada y no dejarte ir Pero es inevitable, tienes que partir Tienes que partir, regresar a su lado y tal vez fingir Mientras se siente amado, tú piensas en mí Y yo espero la hora para entrar en ti Besos de madrugada Cada caricia que me das me mata, como me mata la angustia de ser Solo tu amante hasta el amanecer Besos de madrugada Besos de madrugada Besos de madrugada Besos de madrugada Oh, me mata Besos de madrugada 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 Gracias por ver el video.